Espero que estén todos muy bien en sus casas, así es que vamos a comenzar en esta clase nos vamos a enfocar principalmente en el vocabulario relacionado a las body parts las partes del cuerpo pero antes de comenzar vamos a hacer algo que hacemos todas nuestras clases y es cantar nuestra canción del saludo ¡Gracias! 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 la canción. Ahora nos vamos a ir directo a lo que son nuestros contenidos. Es importante ahora que todos pongan mucha atención y vayan repitiendo después de mí. Repeat after me. Here we have a picture. Tenemos una imagen de un niño que está tocándose una parte de su cuerpo. Head. Repeat after me. Head. Very good. Entonces nosotros cada vez que toquemos nuestra cabecita vamos a saber que se dice head. The next one. Una niña miren. Esa niña está apuntando a sus ojitos. Y vamos a decir. Repeat after me. Eyes. One eye. Two eyes. Excellent. Then we have a boy. Tenemos a un niño que está tocando sus ears. Repeat after me. Ear. Very good. Then we have a girl. Una niña que está apuntando a su boca. Todos. Repeat after me. Mouse. Mouse. Excellent. Then we have a boy. Este niño está apuntando a su nose. Repeat after me. Nose. Great. Then we have a boy. He is touching his shoulders. Repeat after me. Shoulder. Then we have a boy who is showing. Él está mostrando todo lo que es su brazo. Vamos a decir. Repeat after me. Arm. Then we have a girl. And she is showing. Está apuntando a todos sus deditos. Vamos a decir. Finger. ¿Se acuerdan de la family finger? Entonces por eso aquí tenemos los fingers. Los deditos. Repeat after me. After me. Finger. Then we have a boy. Who is showing. His stomach. Stomach. Then we have a girl. Who is showing. The knee. La rodilla. Knee. Repeat after me. Knee. Very good. Very good. Then we have a boy. Who is showing. Un niño que está mostrando su foot. Su pie. Repeat after me. Foot. Excellent. Now we are going to sing and dance. Vamos a cantar y a bailar. Pero es importante que ustedes lo practiquen. ¿Ya? Atención. Un niño que está mostrando. So. Hello. Si. Gracias. ¡Mucho! Ahora vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video y recuerden, practicar y cantar. ¡Mucho! ¡Mucho! Little finger, one little finger, one little finger, tap, 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 point your finger up, point your finger down, put it on your leg, leg. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Great! Espero que todos hayan podido cantarla y sigan practicando porque a continuación les voy a pedir a los papitos y mamitas que lean esto ¿Ya? Dice Now it's your turn Ahora es tu turno Elige una de las dos canciones anteriores que estuvimos bailando y cantando y graba un video bailando y cantando en inglés Puedes enviarlo al siguiente WhatsApp yo los voy a recibir ¿Ya? Como registro de tu trabajo en nuestro taller de inglés ¿Ya? La idea es que ustedes puedan enviarlo para yo tenerlo como registro de lo que ustedes trabajan en sus casas ¿Ya? Eso sería todo niños Los invito a que se cuiden a que estén bien en sus casitas al cuidado de sus familias y nos estaremos viendo pronto en una nueva clase de inglés ¡Bye, bye!